Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te traigo decoraciones diferentes. Estas decoraciones navideñas son negras, sí, negras, como puedes ver. Últimamente he visto muy en tendencia las decoraciones en tonos neutros, y de los neutros mi favorito es el negro, porque tiene un toque de sofisticación y misterio. Y a la vez, siento que se ve muy moderno. Para hacer esta decoración, voy a tomar como referencia una decoración que hice previamente en un video anterior. Si no la viste, te lo dejo por aquí. Y a continuación te muestro los materiales que voy a utilizar. Quise seleccionar diferentes texturas y terminaciones para darle una variedad. Tengo canutillos, cristales de diferentes tamaños. También tengo algunas esferas redondas, mostacillas, pinzas de costura, tijeras. Para armar la figura, utilizaremos alambre plateado de 0,3 milímetros. Y te dejaré en la cajita de descripción todos los materiales que estás viendo aquí y otros que verás más adelante. Pero no te preocupes porque son muy similares, lo único que cambia es el tamaño. Vamos a partir separando algunos cristales. Voy a utilizar primero estos de 4 milímetros. Estos son redondos y los otros que tengo son chatos. Tú puedes usar redondos o chatos o los puedes mezclar. Esto queda a tu gusto. Vamos a partir sacando este hilo alambre. Ten cuidado porque se tiende a desenrollar cuando uno recién lo está abriendo. Vamos a sacar unos 30 centímetros. Y lo vas a dejar enganchado aquí. De esta forma no se te va a desenrollar. Lo cortamos. Y a continuación lo que haremos es tomar el hilo de esta forma. Las puntas por arriba. Y dejaremos la mitad hacia abajo. Como estamos tomando de referencia esta figura, te voy a indicar que vamos a partir por aquí. Vamos a hacer un círculo con estos cristales de 4 milímetros. Y lo primero que hacemos es pasar 5 cristales hacia abajo. Puede ser por uno o por ambos lados. Lo importante es que queden todos juntos. Solo 5. Y lo vamos a llevar hasta abajo. O sea, hasta la mitad. A continuación, tomamos otro cristal de los mismos. Lo vamos a pasar por un extremo primero. Y después vamos a tomar la otra punta del alambre. Y la vamos a atravesar por este cristal. Nos tiene que quedar cruzado. Tiramos. Y lo que se forma es un círculo. Te recomiendo ir poco a poco haciendo esto. Ya que el alambre es un poco delicado y se puede doblar. Lo otro que puede pasar es que al ser un cristal duro, se puede pelar el alambre. Entonces nos va a quitar el color de la superficie. Entonces tiramos. Y vamos a dejar justo el círculo a la mitad del alambre. Cuidamos que quede bien apretado y que los cristales no queden separados. De esta forma. Ahora tomamos un extremo del alambre y vamos a pasar una esfera. Esta es de 8 milímetros. A continuación pasamos tres mostacillas pequeñas. La llevamos hasta abajo. Ahora un canutillo. Que es esta figura larga. La dejamos abajo. Y a continuación vamos a utilizar un cristal. Este cristal va a ser de 6 milímetros. Lo dejamos caer justo al lado del canutillo. De esta forma. Y ahora vamos a usar mostacillas de las pequeñas. Pasamos cuatro. Las llevamos hasta abajo. Y ahora vamos a volver con el mismo alambre. Por la primera mostacilla que pasamos. Que está al lado del cristal. Tiramos. Y esta forma se tiene que cerrar. Las cuatro mostacillas se tienen que quedar juntas. Si me está costando. Me ayudo con la pinza. Y de esta forma. Al tirar voy a ser mucho más precisa. Ahora voy a proseguir. Voy a partir con el canutillo. Si te fijas lo que estoy haciendo es. El mismo patrón. Pero ahora la inversa. Por lo tanto. Ahora vienen. Tres mostacillas pequeñas. Está formándose una especie de triángulo. Y para poder cerrarlo. Tenemos que poner. Una esfera. Igual a la que está al frente. Y vamos a pasar el alambre. Por el cristal que está. Hacia la derecha. En este caso. Vamos a saltar uno. Y pasamos el alambre. Por el siguiente cristal. Lo que nos queda es esta figura. El cristal. Queda entre medio. De estos dos círculos. Es como esta figura. Pero en una versión más pequeña. Y negra obviamente. Vamos a seguir con otra punta. Desde aquí mismo. Con este lado. Y vamos a pasar. Una esfera negra. Igual a las anteriores. Y tres mostacillas negras. La dejamos bajar. Pasamos un canutillo. Aquí me costó un poco. Porque la punta del alambre. Está un poco doblada. Va quedando así. Ahora ponemos el cristal de seis. Y para terminar esta punta. Cuatro mostacillas. Aquí te devuelves. Con la misma punta. Con el mismo alambre. Te devuelves por la mostacilla. Que está al lado del cristal. Vas empujando. Poco a poco. Y tiras. Si necesitas. Puedes utilizar la pinza. Para que este movimiento. Sea más preciso. Nos queda de esta forma. Y ahora simplemente. Completamos la figura del otro lado. Pasamos un canutillo. Mostacillas. Que son tres. Y ahora nos falta. La esfera negra. Para completar este triángulo. Pasamos. Pasamos la esfera negra. Y ahora pasamos el hilo. Por el cristal siguiente. Siempre tienes que fijarte. Que entre medio de estas dos esferas. Va a quedar un cristal. Si pasaras el alambre. Por el cristal. Que está justo inmediatamente. Al lado de este círculo. No se formaría este triángulo. Necesitamos la distancia del cristal. Para que quede así. Ahora vamos a continuar. Ponemos la esfera negra. Tres mostacillas negras. Las dejamos caer. Ponemos un canutillo. A continuación. Pasamos un cristal de 6 milímetros. Cuatro mostacillas. Y nos devolvemos. Por la mostacilla que está al lado del cristal. Recuerda que es poco a poco. Vamos pasando. Y tiramos. Ahora cuando ya cerramos esa figura. Ponemos el canutillo. Tres mostacillas. La esfera negra. Y vamos a cerrar esto. Pasando el alambre por el cristal siguiente. Tiramos poco a poco. Y lo que vamos a formar. Es una especie de triángulo. Como puedes observar. Tenemos un triángulo. Y tenemos 6 esferas al centro. Estas esferas destacan por sobre los cristales. A partir de estas esferas. Vamos a seguir completando la figura. Vamos a pasar el alambre por uno de estos círculos. O esferas negras. Y nos va a quedar así. Va a sobresalir por la esfera. Y lo que tenemos que hacer es básicamente repetir el mismo patrón de las puntas anteriores. Tres mostacillas negras. Un canutillo. Un cristal de 6. Cuatro mostacillas negras. Y ahora nos devolvemos por la mostacilla que está al lado del cristal. Repetimos, pero a la inversa. Primero poniendo el canutillo. Después las tres mostacillas. Y para completar esta punta, ya no tenemos que pasar una esfera porque vamos a utilizar la esfera que ya está aquí. Simplemente lo que hacemos es pasar este alambre por la esfera hacia abajo y tiramos. Así lo que estamos haciendo es cerrar esta punta. Y nos va a quedar así. Ya tenemos cuatro puntas. Nos faltan dos. En total son seis. Lo que tenemos que hacer ahora es llevar uno de estos alambres. De preferencia el más largo. Y lo pasamos atravesando los cristales pequeños. De esta forma. Vamos a respetar la dirección que tiene el alambre. Y a continuación, al llegar a la esfera, subimos con el alambre. Nos va a quedar así. Y entre estas dos esferas, vamos a formar la punta. A continuación, ponemos tres mostacillas. El canutillo. Ponemos el cristal. Las mostacillas. Cuatro. Devolvemos el alambre por la mostacilla que está al lado del cristal. Tiramos el alambre. Volvemos a poner el canutillo. Las tres mostacillas. Y para cerrar esta punta, pasamos el alambre por la esfera negra que está acá. Tiramos y listo. Para llegar hasta el otro lado de la figura, vamos a pasar por estos cristales pequeños que están al centro. Solamente tenemos que seguir la dirección. Ahora cuando llegamos a la esfera, subimos y tiramos el alambre. Para que nos quede de esta forma. Vamos a hacer esta parte. Es la última punta que nos queda, ya que son seis. Repetimos el mismo paso. Ponemos tres mostacillas. Ponemos tres mostacillas. Canutillo. El cristal. Cuatro mostacillas. Para crear este vértice, devolvemos el alambre por la primera mostacilla que está al lado del cristal. Poco a poco, tiramos y repetimos a la inversa. Ponemos primero el canutillo. Y posteriormente ponemos las tres mostacillas. Finalmente, para cerrar la figura, pasamos por esta esfera que está acá, que es la única que nos queda. Y tiramos. Con esto ya tenemos completada la figura. Solo falta pasar estos alambres. Tenemos que hacer que se encuentren en algún punto para enrollarlos. Voy a continuar pasando el alambre por los cristales que están en el centro. Hasta hacer que ambos se encuentren. Llevaré esta punta hacia abajo. Voy a pasarla por este cristal. A veces tiende a apretarse un poco porque hemos pasado tantas veces por el cristal. Que es normal que esto ocurra. Pero mientras pase, todo va a estar bien. El alambre es lo suficientemente delgado como para que pase varias veces. Y el tamaño del cristal tampoco es tan pequeño como, por ejemplo, una mostacilla. Si fuera una mostacilla, sería mucho más complicado que pasara y probablemente no lo lograríamos. Ahora que ya tenemos los alambres juntos, solo tenemos que enrollarlos. No es necesario hacer el nudo porque, como es un material rígido, no se va a desenrollar. Los enrollamos. Solo tenemos que cuidar que quede apretado. Y para finalizar, pasamos ambas puntas por esta esfera negra hacia arriba. Y una vez que ambas ya estén juntas, cortamos. Con la pinza, para evitar que podamos lastimarnos con estas puntas, vamos a enrollarlas y meterlas hacia adentro de la esfera para que queden ocultas. Y eso es todo. Así quedó nuestra figura. ¿Qué les parece? Los brillos de los materiales, al ser diferentes, hacen que cada avalorio destaque por sí mismo. Como puedes observar, esta es la parte central de esta pieza. Para colgarlo, simplemente tienes que cortar un trozo de alambre o hilo y pasarlo por las mostacillas que están justo en la parte superior de la punta. Ahora trabajaremos con la segunda figura, que también está inspirada en esta figura grande. Utilizaremos como referencia esta parte, que es como un ojal más alargado. Solo que, para esta parte, no utilizaremos canutillos. Trabajaremos con el mismo alambre, de 0,3 milímetros, y cortaremos unos 30 centímetros aproximadamente. Partiremos desde la punta hacia adentro, a la inversa de como trabajamos la figura anterior. Para esto, comenzamos con las puntas hacia arriba y ponemos cuatro mostacillas negras. Dejamos caer tres y por esta cuarta vamos a pasar ambas puntas del alambre. Sosteremos y a continuación utilizaremos un cristal negro. Este es un poco más grande que los que utilizamos en la figura anterior. Como puedes ver, este es el anterior y este es el que vamos a usar ahora. Es de 8 milímetros. Lo pasamos por ambas puntas del alambre y ahora bajamos la mostacilla junto al cristal. Nos queda así. Y ahora trabajaremos con los alambres separados. Es decir, vamos a poner avalorios a cada lado para hacer esta forma. Similar a un ojal. Para darle un poco más de variedad entre tantos cristales voy a utilizar estas mostacillas también conocidas como mostacillón que son muy similares a las mostacillas pequeñas que estoy utilizando. Para seguir trabajando pasamos un mostacillón por cada lado de esta forma y utilizaremos dos cristales a cada lado. Primero pongo dos y ahora los otros dos. La figura es simétrica por lo que lo que pongamos en un alambre tenemos que poner en el otro de la misma forma. Ahora utilizamos mostacillas pasamos tres mostacillas por cada alambre y la llevamos hasta abajo. Ahora para cerrar el ojal usamos una esfera negra y la llevamos hasta abajo. Nos queda de esta forma. El ojal ya está cerrado y vamos a continuar hacia la derecha. Pasamos un cristal de 4 milímetros y ahora haremos otro ojal. Aquí como puedes ver cada ojal va a estar separado por un cristal. Este ojal va a partir al revés que el anterior. Partimos con la esfera negra las mostacillas los dos cristales el mostacillón el cristal grande y las cuatro mostacillas pequeñas. Como resultado lo que obtenemos es la mitad del ojal. Ahora para hacer la otra mitad vamos a devolver el alambre por la primera mostacilla que está al lado del cristal así y tiramos hacia abajo. Ahora solo queda completar la otra mitad del ojal. Si te fijas es a la inversa desde el mostacillón hacia abajo. Ponemos un mostacillón los dos cristales y las tres mostacillas. el ojal que hicimos al principio es el único que se hace con los dos alambres al mismo tiempo. Después estos alambres se separan y cada uno sigue hacia una dirección. Ahora estamos trabajando hacia la derecha y pasamos el alambre por la esfera. De esta manera cerramos el ojal. para continuar trabajando hacia la derecha y hacer otro ojal primero tenemos que poner un cristal para que separe ambos ojales. En total son seis ojales o seis puntas. Esta es la tercera que estamos trabajando. Ahora para proseguir vamos a utilizar una esfera negra y continuamos haciendo el mismo proceso que hicimos anteriormente poniendo desde las mostacillas ambos cristales mostacillón llegando hasta el cristal grande poniendo las cuatro mostacillas y devolviendo el alambre por la mostacilla que está al lado del cristal de esta forma. Si se te hace un poco complicado al principio no te preocupes porque este paso lo vamos a repetir varias veces ya que la figura es simétrica y todas las puntas son iguales. Ahora repetimos a la inversa mostacillón cristales y mostacillas y pasamos el alambre por esta esfera negra para cerrar el ojal no te preocupes que es normal que te cueste a veces a mí también me cuesta sobre todo cuando se me dobla un poco la punta del alambre y una vez que esté tiramos ya tenemos tres ojales nos falta la mitad continuaré por este lado y pondré el cristal la esfera grande las mostacillas pequeñas nos va quedando de esta forma como los cristales pequeños el mostacillón ahora el cristal grande cuatro mostacillas y devuelvo el alambre por esta mostacilla que está al lado del cristal grande tomamos y tiramos lentamente para hacer la otra mitad del ojal repetimos los mismos materiales y ahora simplemente cerramos el ojal pasando el alambre por esta esfera negra cuando queda un trozo tan corto de alambre es un poco más difícil y es mucho más fácil ayudarse con una pinza si no tienes una pinza de costura puedes utilizar una pinza de tocador o un alicate muy fino también funciona ya tenemos cuatro puntas nos quedan dos como no me queda alambre del otro lado voy a continuar por aquí este es mi extremo izquierdo solo que lo giré y si te fijas ya está tomando forma se ve como esta parte para continuar con el siguiente ojal primero ponemos un cristal pequeño y la esfera negra a continuación ponemos tres mostacillas pequeñas dos cristales negros el mostacillón el cristal grande y las cuatro mostacillas pequeñas ahora devolvemos el alambre por esta mostacilla que está al lado del cristal y tiramos para completar la otra mitad simplemente repetimos mostacillón cristales y mostacillas ahora pasamos el alambre por esta esfera negra de forma que vamos a cerrar el ojal y tiramos hasta el momento ¿qué figura se te ha hecho más fácil? ¿esta es más fácil o la anterior? déjamelo en los comentarios si te está gustando por favor dame un me gusta ayudaría muchísimo al canal ahora que ya estamos terminando la figura solo queda una punta por hacer y continuamos de la misma forma primero tenemos que poner el cristal de 4 milímetros y la esfera negra después de esto repetimos el mismo proceso de mostacillas dos cristales el mostacillón y el cristal grande para hacer el vértice las 4 mostacillas y ahora devolvemos el alambre por la mostacilla que está al lado del cristal sostenemos poco a poco y tiramos ahora para completar el ojal lo que tenemos que hacer es repetir los mismos pasos anteriores poner desde el mostacillón hasta las mostacillas pequeñas pasando obviamente por los cristales y para cerrar el ojal pasamos el alambre por esta esfera ahora que ya tenemos completados todos los ojales o sea todas las puntas de la forma tenemos que cerrar esto y para cerrarlo si te fijas lo que tenemos al centro es una semicircunferencia que está hecha con cristales pequeños entonces vamos a pasar un cristal pequeño por uno de los extremos del alambre de esta manera y a continuación lo vamos a atravesar con la otra punta hacia el otro lado los alambres tienen que quedar cruzados en este cristal y una vez que ya pasaron tiramos ambos extremos y se va a cerrar este círculo lo único que nos queda en este momento es terminar de enrollar los alambres los voy a enrollar así ya que este alambre es bastante pequeño y no me permite manipularlo tan fácilmente el otro como es un poco más largo voy a tener que rodear la figura a través de los cristales para llegar al lado de este extremo y al final juntarlos aquí estoy pasando cristal por cristal se me ha hecho un poco complicado por lo que les comenté anteriormente de que los cristales como ya fueron pasados varias veces por los alambres me van quedando un poco más apretados entonces si puedes ayúdate con la pinza para poder tirar ahora que llegue donde está el otro extremo lo que tengo que hacer es enrollar fíjate que ambos alambres estén bastante tirantes y que no queden sueltos si quedan un poco sueltos se van a desenrollar entonces tienes que apretar bien y una vez que ya estén apretados y enrollados poco a poco puedes ir cortándolos en este caso a mí se me cortaron solo porque di tantos giros que terminó saliéndose para que quede una mejor terminación lo que tendrías que hacer es tomar estas puntitas y meterlas como lo hicimos en la figura anterior por alguno de estos círculos más grandes y finalmente hemos terminado ambas figuras ¿cuál es tu favorita? una es más alargada y la otra es un poco más pequeña para colgarla simplemente tienes que cortar un trozo de hilo alambre y lo pasas como en esta figura por una punta esta es la figura de la que salieron estas dos si te fijas al juntarlas se hace la misma figura que tenemos aquí al lado si te gustó este copo te invito a ver el video anterior en el que te enseño a hacer paso a paso el copo de nieve también lo puedes hacer en negro o en el color que tú prefieras si te gustó el video por favor déjame un like y te invito a suscribirte a mi canal para ver otros videos similares a este gracias por llegar hasta el final y comparte a quienes crees que pueda servirles o gustarles este tipo de videos bye y